bueno yo sé que ya pasaron las elecciones y hubo muchas reacciones alrededor de la victoria de Gustavo Petro varias de ellas ya las vimos acá las hemos visto un montón de veces en redes sociales pero había había una que nos hacía falta y era la de Luis Carlos Bobo Vélez yo no sé cómo lo dejamos pasar pero aquí se las tengo en exclusiva por si no se la quieren perder para ver los detalles y los comentarios profundos del del fin del periodismo Luis Carlos Vélez al punto dijo lo siguiente dice revelan audio de la reacción de Luis Carlos Vélez al enterarse del triunfo de Petro en elecciones el periodista de la FM es tendencia en Twitter para nadie es un secreto que Gustavo Petro no es del agrado del reconocido periodista de la derecha una inconformidad que manifiesta diario por medio de redes sociales y de la misma emisora en la que trabaja incluso días antes de las elecciones presidenciales Vélez aseguró que en cualquier escenario su voto sería en contra de Petro el caso es que minutos después de que se diera la victoria del candidato del pacto histórico en segunda vuelta el comunicador opinó sobre el tema durante el cubrimiento radial de la FM es importante agregar que el audio hasta hace algunas horas había pasado por desapercibido sin embargo en la mañana de este jueves se convirtió en tendencia en Twitter y bueno vamos a ver qué fue lo que dijo ahora uno de los mejores periodistas de este país si se respeta el ganador es Gustavo Petro el deseo es que las cosas le salgan de la mejor manera es el presidente de todos los colombianos no solamente de los que votaron por él no solamente de la prensa que le hizo fuerza a él claramente como que la que la prensa le hizo fuerza a Gustavo Petro está diciendo Luis Carlos Vélez pero 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 de dónde saca esto este señor a ver usted es de la prensa usted le hizo fuerza a Gustavo Petro no es cierto la revista Semana usted cree que el tiempo le hizo prensa a Gustavo Petro o sea de qué medios que le hicieron fuerza a Gustavo Petro está hablando Luis Carlos Vélez a mí sí me gustaría que me dijera cuáles tradicionales no de muchos medios de comunicación a la espera de cualquier cosa le hicieron toda la fuerza del caso todas las como así que a la espera de cualquier cosa se está hablando se está hablando de contratos Luis Carlos esta gente está tan acostumbrada a esa vuelta que ya lo dicen es sin pena no presuntamente suerte para él para él y para su equipo y para la gente que votó por él Colombia es un país donde debemos caber todos incluso los que no estuvimos de acuerdo con sus posturas lastimosamente sí mentira Luis Carlos quédate en Colombia no es que te vayas a ir como Marvel hay que hacer una veeduría hay que seguirlo y hay que respetar lo que ha dicho la mayoría del pueblo colombiano y los que están con él buscando puestos y demás pues ojalá les cumplan y las cosas sean buenas para para toda Colombia ha ganado ha ganado Gustavo Petro que tan malo que tan bueno no es eso hay que respetar el lunes hay que trabajar el martes hay que trabajar acaba de tuitear acaba de tuitear Luis Carlos a ver qué dice Gustavo hoy es día de fiesta para el pueblo que festeja la primera victoria popular que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la patria esta victoria para Dios y para el pueblo y su historia hoy es el día de las calles y las plazas Luis Carlos yo creo que este es un nuevo mapa electoral y es un presidente absolutamente bueno aquí hablan de la victoria de algunos de los integrantes del pacto histórico no con con saña con esa gana de hacer daño con esa gana de crear esa cizaña en los colombianos lo que nos tiene acostumbrado Luis Carlos Vélez las bodegas de Gustavo Petro ahora no sean pagadas con todos los colombianos no porque ahora si van a tener mucho más para no solamente perpetuarse en el poder dice ojalá que las bodegas de Gustavo Petro ya no sean pagadas con la plata de los colombianos pero es que a quién le han pagado dentro de unas bodegas cuáles son las bodegas pero muestren las pruebas pues muestren los cheques muestren los las firmas muestren la plata dónde está están a ver los tuiteros influenciadores youtubers a ver a quién le han dado plata que me muestren a mí el cheque que me hicieron llegar pues de la campaña de Gustavo Petro dónde está a ver para que diga que es que ahora por cuenta del estado van a pagar las bodegas pero muestren cuando han pagado una bodega o es que a mí me están tumbando pues bueno pero ya esto es dinero público y ahí si entramos los periodistas ejercer toda la veeduría ojalá hay trino a esta hora del presidente Iván Duque dice lo siguiente llamé a Petro Gustavo para felicitarlo como presidente electo de los colombianos acordamos reunirnos en los próximos días para iniciar una transición armónica institucional y transparente también veo trino de Ernesto Samper al expresidente Samper felicitaciones al presidente Gustavo Petro y ganó la nueva Colombia la que se hizo visible con la paz y espera ahora la justicia. Otro ganador otro ganador Ernesto Samper no? Claro mire haga la cuenta ganó Roy Barreras ganó el señor Benedetti ganó la la doctora Pia Córdoba Juan Manuel Santos ganó Juan Manuel Santos ganó Alfonso Prada ganó el expresidente Samper. La picota. La picota. La picota. La picota. ¿Cómo así que ganó la cárcel la picota? A ver explíquese Luis Carlos votar comentarios sueltos así con objetivo de causar daño fue puta la ardidez de que perdió el candidato que ellos querían que ganara ganó la picota ganó la alcaldesa de Bogotá que también lo está celebrando abiertamente. La veo radiante y feliz en RCN Noticias bueno en fin ese es el país. Ese es el país que ganó. Es el país que ganó. Esa es la verdad. Pero Luis Carlos permítame un minuto. Es la democracia. Permítame un instante que pena Juan. Vamos rápidamente Pepe Morón. Bueno se nota mucho la ardidez ¿No? En estos comentarios de Darcy Queen y de Luis Carlos Vélez alrededor de de lo que tiene que ver con las personas que acompañaron al pacto histórico. Las personas cuestionadas ¿No? Porque es que no ven que alrededor de todo el proyecto político hay un montón de gente que es muy valiosa pero es que con el ánimo de crear esa cizañita ese 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 malestar ahí en la gente pues eh lo que resaltan es lo otro. Bueno en fin. Eh en el boletín número diecisiete Rodolfo Hernández ya había hecho un pronunciamiento sobre la victoria de Gustavo Petro diciendo pues que eh ojalá eh sirviera para reconsiderar al país y que no le fallara a los colombianos que crean en él incluyéndose el mismo y acá pues ya se le nota ya toda la la ardidez y empieza la lloratón final de Luis Carlos Vélez. Se le ve muy golpeado a Rodolfo Hernández una una respuesta corta lacónica de perdedor eh sin discurso porque nunca lo tuvo la verdad. Ah ahora sí ahora sí Rodolfo nunca tuvo discurso pero en todas las editoriales semanas antes era Rodolfo es una muy buena opción Rodolfo es pausado Rodolfo no tiene que mostrarse con la gente Rodolfo no tiene por qué asistir a debates porque Petro tampoco lo hizo mejor dicho el defensor número uno de Rodolfo Hernández ahora dice que él había dicho siempre que Rodolfo no tenía discurso hágame el favor. Es que nunca tuvo un discurso un hombre con muy poca articulación eh un hombre con muy poca campaña un hombre con muy poca creatividad y la verdad siempre lo dijimos siempre dijimos era un mal versus otro mal pero Rodolfo Hernández. Yo no recuerdo que Luis Carlos haya dicho eso. Todo lo que decía en las editoriales de la FM era que Gustavo Petro da prácticamente el cáncer con SIDA de este país. Básicamente eso era lo que decía Luis Carlos Vélez sobre Gustavo Petro. Que era un mal para este país. Nunca dijo que Rodolfo Hernández y Luis Carlos y Gustavo Petro eran los dos un mal por igual. Entonces no venga acá a decir ahora que es que siempre dijo que los dos estaban mal y que ninguno de los dos era viable para este país porque usted no usted nunca dijo que Rodolfo Hernández era malo para este país. Les quedó también en su plata en la plata de una persona muy básica, arrogante, mal acompañada, con poco discurso, con una idea muy básica de ganar. Quien creyó que hacerle la campaña en contra de Petro era suficiente. Igual que la campaña de Fico que se quedó corta en ideas, en discurso y que terminó siendo avasallada por un discurso de una persona mucho más articulada, mucho más intelectualmente formada que sus dos contrincantes quienes pensaban que única y exclusivamente con el discurso antipetro que era suficiente para ganar y para tener la victoria esta tarde. Los dos candidatos pésimos, pésimos. Rodolfo Hernández, pésimo como candidato. Fico Gutiérrez, pésimo como candidato. Me da mucha risa Luis Carlos, o sea, en qué momento volteó el discurso así, o sea, en qué momento ya el malo no es Petro, sino Rodolfo y Fico, o sea, me sorprende muchísimo, muchísimo como se acomoda toda esta gente, ¿no? ...y pésimo para acompañar a Rodolfo Hernández, porque no hizo lo suficiente, porque se quedó callado y porque estuvo en la línea esperando tácitamente como siempre lo hizo, con miedo temeroso de tener un discurso fuerte. Finalmente esto es lo que termina siendo Colombia, pero no solamente la victoria es de Gustavo Petro. La victoria es de Gustavo Petro porque tuvo a su lado dos contrincantes livianos de un peso bajísimo contra un camión brutal que era Gustavo Petro de principio. resulta que los contrincantes pues eran muy fáciles de superar en las votaciones cuando lo que se decía era, por ejemplo, Fernando Londoño cuando pasó la primera vuelta dijo ¡Victoria! ¡Victoria! Ganó la derecha en este país porque la derecha en votos tiene más o menos once millones y Petro llegó a su techo con sus ocho millones de votos. pues ahora resulta que esos candidatos, que el candidato Rodolfo Hernández en particular era un candidato débil frente a Gustavo Petro cuando lo que habían dicho era que mejor dicho reunía a todas las fuerzas de la derecha de este país y que por eso iban a aplastar a Gustavo Petro en la votación. Un poco incoherente, Luis Carlos. Pío, afín. Esa es la realidad de lo que se vive en Colombia. Don Juan Luzano me iba a acotar, por favor. Le iba a decir, Luis Carlos, que vamos a transitar por unos caminos desconocidos en la historia de Colombia. Es la primera vez que habrá desde la casa de Nariño una conducción desde la izquierda. Ahora que pinchó la Rodolfo Neta llega una nueva manera de entender muchos temas en Colombia. La intervención de Rodolfo Hernández me parece que es fiel a lo que fue su campaña. Una intervención muy cortica, muy precisa en el sentido de decir que espera que cumplan el tema de la lucha anticorrupción. Y bueno, realmente de lo que dijo Luis Carlos Vélez y de lo que dijo Rodolfo Hernández, por ejemplo, y era esa cuestión de buscar evitar la polarización, pues hemos visto que Gustavo Petro ha estado al frente de unos diálogos con estos sectores que han estado en contra, con los que históricamente lo han perseguido a él y a su proyecto político y a políticos que hacen parte de la campaña que él realizó. Entonces, pues ahí está Luis Carlos, lo están cumpliendo con la reconciliación nacional y con evitar la polarización, ¿no? Eso era lo que querían. Yo creo que Fajardo ni siquiera se hubiese acercado a lo que está haciendo Gustavo Petro por estos días. Entonces, pues nada, dejen su opinión en la caja de comentarios. ¿Qué dicen ustedes acerca de lo que manifestó Luis Carlos Vélez, de su incoherencia? ¿Creen ustedes que en un acto de caballerosidad debería renunciar al periodismo en este país y largarse con Marbel? O bueno, que se quede, pero que se dedique a otra cosa. Ahí los voy a estar leyendo. Dejen su like, suscríbanse en este hermoso canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.